Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Él es Diego León, representante legal de la Unión Temporal Magdalena Medios, quien actualmente tiene a su cargo cuatro empresas de transporte terrestres en Barranca Bermeja y que dio a conocer su inconformidad ya que el pasado 13 de marzo, por fallas en la plataforma CiproEco Petrol para participar en el proceso de contratación del transporte de trabajadores de la estatal petrolera, su propuesta económica para dicha licitación no pudo ser ingresada, por lo que pide una respuesta. El día 13 de marzo teníamos que presentar la propuesta económica hasta las cuatro y media de la tarde en la plataforma CiproE de Ecopetrol. Nosotros ingresamos alrededor de las 12 de la tarde para ingresar nuestra propuesta económica, pero se presentaron unos errores, los cuales hicimos de conocimiento de Ecopetrol, solicitamos solución, enviamos errores de los pantallazos que nos presentaban en la plataforma, lo cual no fue posible ingresar nuestra propuesta económica antes de las cuatro y media de la tarde. Relacionamiento de proveedores nos respondió hasta las cinco de la tarde, donde nos informaban que ya nos encontramos habilitados para presentar la propuesta. Hoy el empresario asegura que pide igualdad de condiciones para sus empresas y se conozca su propuesta. Lo que queremos solicitarle a Ecopetrol es que nos permitan participar en igualdad de condiciones a la otra empresa que también se encuentra en unión temporal participando, porque en dado caso, pues si solo una empresa se presentara, habría, se presentaría el caso único proponente, lo cual pues sería la misma razón por la que cancelaron el proceso el último de la vez pasada con el mismo alcance. ¿Sí? No habría una puja económica a la baja. Frente a la denuncia interpuesta por el empresario, el hace noticias consultoras directivas de Ecopetrol, quien se pronunció ante lo referido por el empresario barranqueño. En efecto, la gerencia de abastecimiento de Ecopetrol en la regional central adelanta una revisión integral al caso con el fin de hacer un análisis de la queja presentada por los empresarios. Los resultados se informarán de manera oportuna por los canales corporativos de la compañía Los Interesados. Los oferentes están a la espera de una respuesta oportuna.